Carlos, nos invitas a ver el cine. Vamos allá. Bueno, pues Carlos, nos colamos hasta la cocina. Estamos en el cine Los Ángeles. Carlos. 62 años al servicio de todo Santanderí. Nos pasan a verlo. Te acompaño. Seguimos a Carlos, que nos va a contar algunas de las historias del famoso cine Los Ángeles. Desde 1957, junio de 1957. Pasan por aquí. Te seguimos. Bueno, aquí estamos ya en la sala del cine Los Ángeles. Es una sala que es de museo. 300 butacas. Carlos, ponte por ahí y cuéntanos. Ahora, enseguida os voy a enseñar unas fotografías que os van a encantar. Del día de la inauguración. Bueno, pues Carlos, nos quieres contar a ver las curiosidades que tú creas un poquitín del cine de Los Ángeles e invitar a los santanderinos a que acudan a este maravilloso cine. ¿Qué les cuentas? Pues en primer lugar, hay que destacar que el cine Los Ángeles es un edificio singular. Un edificio del año 1957. Fue obra del arquitecto santandrino, premio nacional de arquitectura, Francisco Cabrero Torres Quevedo. Y se abrió el 23 de agosto del 57 por iniciativa del empresario cinematográfico Marco Restegui, que es mi padre. Aquí tenéis una pequeña fotografía que luego veréis un poquito mejor. A ver, me acerco yo ahí. Del día de la inauguración del cine Los Ángeles. Se puede ofrecer hasta un burrito y un carrito ahí al fondo a la izquierda. ¿Vale? Foto entrañable. Sí. Este cine de Los Ángeles supone el segundo cine del que ya era empresario Marco Restegui. Y se llama el cine Los Ángeles en honor a su mujer, Ángeles Rebolledo, que es mi madre, que todavía sigue vida con 93 años, y que es la matriarca Ángeles Rebolledo López. Entonces, lo que se puede decir ahora que el letrero luminoso del cine Los Ángeles es la letra de mi padre escribiendo el nombre de mi madre, que se llama Ángeles. Entonces, por eso le llamó Los Ángeles y se hizo un neón con esa letra, que tanto gusta a los santandereños. La película inaugural fue una película alemana, que era tipo Sonrisas y lágrimas, que se llamaba La familia Trap. Y, bueno, fue un cine que supuso, como decía antes, el segundo cine de Marco Restegui, que era mi padre, que abrió a finales de los años 30, a principios de los 40, el cine Alameda anteriormente llamado Soldado, que era en una carpintería que la familia Restegui, de sus tíos, tenía en la Alameda de San Fernando, en un edificio como si fuese medio vasco, medio tal, que tenía tres cubiertas, que estaba donde ahora es diferente y que después adquirió López Pablo y construyó allí. Tras ese cine, vuelvo a repetir, en los años 40, que fue un cine revolucionario pionero en España y a nivel europeo, puesto que fue uno de los cines más importantes de la ciudad, donde se estrenó en España el sistema Todao, que es el escope, con la túnica sagrada en el año 40 y pico, 45, me parece que fue una cosa así, o 50, y el sonido estereofónico de la Casa Philips también entró por primera vez en España a través del cine Alameda. Muchos fueron las implementaciones a nivel cinematográfico de Marco Restegui, como un visionario o pionero, lo que sea, de lo que fue el cine a nivel de España e incluso Europa. Posteriormente, al hacer este maravilloso cine en Los Ángeles, que vuelvo a decir que está prácticamente igual del día de la inauguración, lo único que se ha ido cambiando son las butacas, ya hemos remodelado el suelo, que hemos puesto el mismo suelo, hemos metido con calefacción, manteniendo los maravillosos radiadores de hierro, la pantalla se ha ido cambiando, y bueno, que ahora próximamente volveremos a trapezar las butacas, que ya toca. Ya toca. Y vamos a ir haciendo cosillas poco a poco, en función de lo que va generando, puesto que el cine en Los Ángeles ha atravesado también diferentes periodos de crisis, como la propia industria del cine. Entonces, ahora mismo, se puede decir que tras unos años convulsos de finales de los 90 y principios del 2000, pues volvemos a funcionar y el cine de ciudad vuelve a tener valor sobre los cines en las afueras de las ciudades. Si bien el cine es muy difícil que vuelva al centro de ciudad, puesto que el cine lo que necesita, en primer lugar, es espacios amplios, sin columnas, con mucha altura, y esos espacios en la ciudad ya no existen. Ya los que eran cines se convirtieron, esgraciadamente, como el cine de Capitoli, en otras actividades, o otros cines, y bueno, ha sido un poco una pena. En el cine en Los Ángeles han pasado grandes películas de la historia del cine, todas las grandes películas de Disney, todas las películas de Mario Morno Cantinflas, las de James Bond, las de cine europeo, Antonioni, Bertolucci, Spielberg, y lo que es entrañable es que, a lo largo de esos 62 años ya, pues muchos cántablos, muchos entanderinos y mucha gente, tiene un recuerdo grato de haber visto siempre ya una película en su niñez, o una juventud, o con su novia, que era su mujer, o bueno, muchísimas historias entrañables y agradables que hemos podido disfrutar aquí en el cine en Los Ángeles. Y bueno, recordar también aquí mucho, como importante, a todos los empleados que han ido pasando por la nómina de aquí, y del cine en Los Ángeles, que han dejado todos su impronta en el cine y nuestro cariño y dedicación tanto a los empleados que han estado aquí en el cine como a todos los entanderinos que nos visitan. Oye, yo creo que vamos a despedirnos en una imagen que tienes ahí colocada de los inicios del cine y los entanderinos a partir de hoy van a saber un poquito más del cine en Los Ángeles. Mirad qué imagen, que era la que os enseñaba él antes. Y me dijo que mi madre tiene 93 años, y le saqué la fotografía y la recordaba perfectamente, sabía quiénes eran estas tres. Decían que eran las modistas de aquí, del cine. Aquí podemos ver un topolino, y esta es la película de la familia Trump. ¿Qué fue la primera película? Que se proyectó en el cine en Los Ángeles. En el cine en Los Ángeles, la primera película. Y ven esta semana, que tenemos buenas películas. Hombre, hay que invitar a los entanderinos, que aquí ya saben que, hombre, tienen las mejores películas al pie de calle. Oye, pues en nombre de los seguidores del Tomavistas, te agradecemos este ratillo que has perdido con ellos. Y muchas felicidades por mantener este museo dentro de Santander. Gracias. Gracias, Carlos. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego, al cine.